¡Grande Rodríguez! ¡No puedo poder hablar de ti, no quiero resignarte! ¡Ya te amo! ¡Para todo! ¡Para todo acá en vivo papá! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Dale Rodríguez! ¡Dale Rodríguez! ¡Nico! ¡Nico! ¡Nico también! ¡Me muero por hablarte y no quiero resignarte! ¡Tírame una señal, aunque sea saludable! ¡Me muero por hablarte y no quiero resignarte! ¡Desde un estado te relato mi amor! ¡Esa niña linda me robó el corazón! ¡La sueña de noche, del río de día! ¡Cuando el amigo me causa una gran sonrisa! ¡Es única en mi mente, siempre estás presente! ¡Me muero por besarla, pero hace si ella quiere! ¡Quiero que me entienda este sentimiento! ¡Este amor que corre por mis besos! ¡Lo siento que pienso que a veces te quiero olvidar! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Puedo ser más que eso! ¡Déjame enamorarte con canciones y mis besos! ¡Déjame probar! ¡Vamos Rodríguez! 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 ¡Vamos Rodríguez!